Pfizer y AstraZeneca les callan la boca a los goberladrones anti-AMLO. En diciembre del año pasado, los goberladrones de la Alianza Federalista afirmaban, muy echados para adelante, que comprarían vacunas y salvarían a sus respectivos estados de la pandemia. Como es su costumbre, se quejaban del presidente Andrés Manuel López Obrador y del doctor Hugo López-Gatell, y es que afirmaban que no les daban permiso para adquirir las dosis. En una de sus cumbres, en diciembre del año pasado, pedían que los dejaran comprar las vacunas y se quejaban de que no les dieran información sobre el plan de vacunación. Con su tono de prepotencia, los goberladrones incluso afirmaron que ya analizaban la compra de vacunas con sus proveedores. Lo dijo muy claro Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Vamos a dar a conocer un planteamiento para ver si a través de los proveedores que tenemos nosotros podemos conseguir esas vacunas. Durante diciembre y enero, los goberladrones de la Alianza estuvieron una y otra vez exigiendo que los dejaran comprar vacunas, que ellos podían, que ellos debían, que ellos sí lo harían y pronto todo el país estaría vacunado. Y tanto se quejaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo, va, compren las vacunas. La adquisición de vacunas en todo el mundo la han hecho los gobiernos federales y es que ha sido un tema nacional y los planes de vacunaciones se están elaborando desde las federaciones y no desde las entidades o comunidades o provincias. Así sucede en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, en Argentina, en todo el orbe. Pero como en México, los goberladrones, además de ser gobernadores, son mezquinos y golpistas. Estuvieron quejándose una y otra vez. AMLO decidió darles un escarmiento. Quitó el candado en la compra de vacunas y aprobó que las entidades pudieran hacerlo. Y es que él sabía que los laboratorios de todo el mundo que producen o producirán vacunas no tendrán dosis hasta el 2022. No las hay y las que hay ya están comprometidas, así como las que se harán en el futuro. Así pues, AMLO autorizó que las entidades las compraran. Fue una jugada maestra. Los gobernadores, muy echados para adelante, dijeron que, apoyados del inicio de la iniciativa privada, iban a consultar los protocolos y que importarían la vacuna. Esperando que el compromiso del gobierno federal sea verdaderamente de facilitador en la adquisición de las mismas vacunas. Hasta le pusieron a su comunicado del 22 de enero, el triunfalista a nombre de Alianza Federalista le toma la palabra al gobierno federal para adquirir vacunas. Pronto, los ridículos aliancistas se comunicaron con los representantes de AstraZeneca y Pfizer y estos les indicaron que no hay producción disponible, es decir, los batearon y que si bien les iba, les podrían surtir algunas vacunas hasta diciembre del 2021 o más probablemente hasta el 2022. Así, lo dio a conocer la parte panista de la Alianza Federalista en su cuenta de Twitter. Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, arroba Goan MX. En seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas contra COVID-19 informamos. Representantes comerciales de arroba AstraZeneca y de arroba Pfizer MX nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción, el posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año. Finaliza el Twitter de los golpistas. Es decir, quedaron en un completo ridículo y sin querer Pfizer y AstraZeneca les callaron toda la boca a estos golpeteadores y golpistas del PRIAN. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena. La esperanza de México. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito. Abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano lo señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X. González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales. Y desde hace años, pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Aquí hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada palista, acepta que se destruyan esos míticos documentos y que él, cállense. Ordenado por el presidente PRIista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. ¿Y ya murieron? Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!